Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos entrando de nuevo chicos a Battlefield Neighbor Y hoy vamos a probar chicos el evento de la semana, ¿vale? Absorción de territorio, táctica Dice así, absorción de territorios 8 contra 8 donde el trabajo en equipo es más crucial que nunca Vale chicos, vamos a entrar, vamos a ver cómo está, vamos a ver qué sucede Y chicos, espero que estéis dejando un buen like, que os suscribáis si os gusta Pwz Y vamos a la partida, let's go Y bueno chicos, acabamos de entrar al mundo o al territorio de los zombies Y estamos aquí chicos en lo que es el evento semanal Que bueno, somos 8 nada más, 8 contra 8 en teoría, ¿vale? Hay algún que otro bot, bastantes bots que digamos Pero ya sabéis que a este tipo de eventos no les suele gustar mucho a la gente Cuando meten absorciones de territorio o invasiones de territorio con una pequeña variación, ¿vale? Y vosotros le diréis, ¿por qué? ¿Por qué es lo mismo de siempre? Madre mía, no le he podido dar ningún ataque o que a ese boca de dragón Vale, al fondo ahí Vale, ese está muerto O no Ha aguantado bastante bien, ¿eh? Ojo, 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 ojo Lo que me acaba de hacer la bellota, chavales Lo que me acaba de hacer la bellota Bueno, no os preocupéis que vamos a ir a por ellos, sí o sí Vamos a ir a reventarlos Vamos a empezar, esto es simplemente calentamiento Calentamiento chicos, calentamiento Esto se puede mejorar en dos minutos, ¿vale? Vamos con tranquilidad Tutu Recordad chicos que mañana tenemos directito de Garden Warfare Toast y Battle for Neighbor en el canal Chicos, así que estar muy atentos Meterse a jugar, sí o sí Ya lo sabéis Vamos a estar a full con PvZ en el video de... Bueno, en el directito de mañana Así que os espero por allí No olvidéis chicos, ya sabéis Sábado a las 6 de hora española Siempre hacemos directito con vosotros, ¿vale? Cuidado por ahí, he visto algo raro, ¿eh? Espera, espera, espera A ver, seguro no cheque ahí al fondo Ah, lo he cargado, sí, me lo he cargado chicos Vale, vamos a movernos Cuidado que he visto por aquí algo, ¿eh? No, no Venga ya, tío, no te creo No te creo que le haya dejado nada de vida No te creo, ¿vale? Me voy a cubrir un poco Me voy a cubrir un poco, ¿vale? Me voy, me voy, me voy Voy a darle la vuelta Voy a ir por abajo Como el que no quiere la cosa, chicos Como el que no quiere la cosa Voy a recargar de paso Voy a cargarme ¡Ojo! El pequeñazo ha ido a tomar por saco Vale, voy a cargar al bot Vale A ver si veo al... Este señor de aquí ¿Veis? Había que iba a hacer eso, chavales Pero bueno, tiene la pegajosa Así que se le ha quedado pegado el cuerpo Creo que se lo han cargado Perfecto Vamos a ver, vamos a ver Cuidado, ¿eh, bro? Cuidado Corro de noche aquí Bien, 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 bien Oye, oye Está muy bien, ¿eh? A ver Uff, uff La cosa va a estar difícil, chicos La cosa va a estar difícil Bien con dos pomelos Bien con dos pomelos Y entonces nos podemos mover Muy poco Muy poquito Menos más que uno de ellos es un bot El otro es un gorra ¿En serio han reanimado, chavales? ¿En serio han reanimado? Ven aquí, boca de dragón Ah, no, 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 no El gorro de noche, el gorro de noche es el que me interesa Vamos a ver Perfecto, vale, vale Bien, bien, bien Vamos a tirar esto Cuidado Vale, vámonos Vámonos, vámonos Estamos en peligro, chicos Estamos en peligro No, lo siguiente Vale, aquí Vamos a por este Bien, bien Justo al límite, eh Justo al límite Pero lo hemos conseguido Vale Vamos a ver si podemos disparar Al boca de dragón Al bota atrás Perfecto Yo creo que ya estamos todos, ¿no, chicos? Falta alguna planta, ¿no? ¿Dónde está la bellota? La he visto, la he visto, la he visto Vamos a por la bellota si podemos Si le pegamos la pegajosa Se acabó la bellota, eh Vale, vamos a por ella Vamos a por ella No vamos a dejarla respirar Ni un poquito No Vale, se va a mover hacia abajo Izquierda, derecha Seguramente esté por aquí Escondida, chicos Así que vamos a hacer Como que nos vamos Y vamos a darle la espalda, ¿vale? La he escuchado, la he escuchado ¿Habéis escuchado vosotros también? ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Maldita bellota! Ahí está Me quería hacer el lío, eh Vamos a subirnos arriba Vamos a ir a por el boca de dragón Creo que está ahí atrás Bien, perfecto Tenemos buena posición, ¿vale? Tenemos ahora mismo una muy buena posición Porque no se van a mover Vale, vamos a ver si alcanzamos a lo que es Que estoy aquí Vale, iba a ir a por nosotros, eh Vamos Bien, bien, bien Pomelo también fuera Chicos, estamos ahí Un fallo, eh Hemos empezado un poquito flojos Pero después ya hemos remontado un poco Vale Eh... Lo siento No me ha dado tiempo a cambiar la ruta Vamos a por la bellota ¿Se muere? Vale, creo que no creo que va a aguantar, eh Pero bueno Vale, ahora sí que la tenemos Vamos arriba Vale, si podemos esquivar Sé que está el boca de dragón aquí, eh Así que cuida Viene por aquí Venga La verdad es que no sé cómo le ha dado tiempo a matarme Si yo le he llevado disparando más tiempo que él La verdad, chicos No sé qué pasa Pero últimamente estoy un poquito despistado Venga, menos mal que lo he visto venir, chicos He visto, va a venir a por mí seguramente Venga por la espalda de ese maldito boca de dragón Y es lo que ha pasado, ¿vale? Que ha venido al final y al cabo A por nosotros Porque es lógico Estamos ahí en plan en su territorio Y el boca de dragón ya sabéis que acecha Ahí en plan Pan, pan, pan Venimos para no Ya me lo estoy contando, ¿verdad? Vale, vamos a por ese Vamos, vamos A por el boca de dragón Uy, qué mal he tirado eso Qué mal he tirado Qué mal he tirado eso Lo reconozco Vale No sé qué ha pasado Al pomelo Vale Buenas, chicos Cuidado, cuidado Vamos ¿En serio? ¿Quién me ha matado? Vale, la bellota, ¿no? Ostras, tú, Gran Maestro 4 Con esto, chavales Increíble, ¿eh? Me parece increíble Que ya sean Gran Maestro 4, ¿verdad? Aunque ya había uno Que era Gran Maestro 1, chicos Nada más salir esto Así que no No me extraña No me extraña, chicos No me extraña Bueno, voy a cubrir un poco Vale Vamos a ver Que no lleguen Que no lleguen Eh, bro Le acabo de tirar uno En toda su boca, chicos Le acabo de tirar Un maldito RPG O ZPG En su cara Y no ha muerto, chicos No ha muerto, ¿vale? Debería haber muerto Ese boca de dragón Instantáneo Pero no No sé, chicos No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado, ¿vale? Lo peor de todo es que han conseguido conquistar Y eso sí que no debería ser así, chicos Pero bueno Tenemos por aquí ya Las cosas claras Así que no hay problema Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a colocar por aquí un bot Que hace tiempo no coloco ninguno yo Y aquí son gratis No cuestan bots Nunca mejor dicho Como pasa de otro lado, chicos De Garden Warfare Vale Ah, se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Vale, chicos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, pequeños? Ahí está la bellota No, ahí está este Este, este, este Este canalla Este canalla Vale, vamos arriba Vale, ¿veis? Y ese sí que muere Pero luego el Boca de Dragon Que tenía menos vida Y que se la tira más cerca No, increíble, mágico Esto se lo pasa aquí En Battle for Navalville Vale, no me deja pasar No me deja pasar la partida aquí Vale, pues vamos a cubrirnos un poco Vamos a recuperar vida Y vamos a por el Boca de Dragon De aquí arriba Vale, vámonos Vámonos, vámonos, chicos Vámonos No me va a alcanzar Seguramente esté tirando la habilidad Así que vamos a correr Vamos a huir Vale, espérate Seguramente venga por aquí Míralo, míralo, míralo Míralo Está por aquí arriba Venga, sí, 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 sí Para tu casa, bro Me voy Me voy, bro Me siento, me siento estafadísimo Me siento estafadísimo Me siento estafadísimo Na, 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 na Vámonos Ahí estamos, nos cubrimos Perfecto Somos unos cracks Ahí huyendo del Boca de Dragon Dragón, chavales Maldito Boca de Dragón, tío Me ha hecho el día, eh Es que no entiendo Cómo puede ser Que se haya dado cuenta Que estaba dando la vuelta, eh No lo entiendo Sí que tiene que estar Haciendo trampa o algo, chicos Es que es imposible Que supiera que estaba Dando yo la vuelta Vale Ahí está Bien, bien, bien Perfecto, chicos Vamos a tirar una de estas En cuanto podamos Allí Vale, a ver si le damos Ahí está Muy bien, chicos Estamos aquí bien cubiertos Es una buena posición esta Anjo Podría llegar ahí ¿Creéis que puedo llegar? ¿Puedo llegar? No, no me deja Ah, tío Eso es una trampa total, eh Venga ya Esta fita Esta fita Esta fita Ahí estamos, chicos Venga Otra kill por aquí Cuidado que me queda poca vida Voy a intentar Eh No morir El tronco con ajo El tronco con ajo, chicos Vale, fuera Fuera el tronco con ajo Vamos a tirar esto A por el cactus No tengo vida Vale La flor Esa Ah No, no, chicos Se me va, se me va Boca de dragón Vale, se van a cargar antes que yo Vale, a por el otro boca de dragón Bien, bien Oye, pues de momento Vamos bien, vamos bien Está la cosa cruzada un poco No Bro Bro, 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 bro Bueno Da igual, da igual, da igual No nos quejemos que hemos ganado De momento Vale El cactus al fondo Con el gorrito, chicos Que me mola, eh Me encanta ese gorrito La papapum Me encanta Vale, seguimos aquí aguantando Yo creo que estamos bien cubiertos Ahora mismo, chicos No veo No veo a nadie que pueda venir a por nosotros Estamos Estamos libres Estamos free Chavales, estamos free Venga, vamos a movernos un poco ¿Dónde estáis, pequeñitos? ¿Dónde estáis? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto por culpa de ese? Voy a reanimarlo, vale Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Perfecto Bien, bien, bien Bien, bien De nada, bro De nada Ah, se me escapa Se me escapa Venga, vamos arriba Bien, perfecto, chicos Bien, también A por el cactus No tengo, no tengo, no tengo Chicos, no tengo munición No tengo No tengo munición Vale, el cactus Ahí Vale, bien por aquí también El cactus Vamos a tirar una de estas Nos cubrimos un poco Vamos a parer Vale, lo tenemos, chicos Aquí, aquí Vale, cuidado, cuidado Me han visto, me han visto Vale, vamos No No, pero bueno Me da tiempo a cargármelo, chicos No he visto al boca de dragón Que lo venían por detrás, evidentemente Pero bueno Me he cargado la flor silvestre también, chicos Que estaba ya atacando Y me había visto ya Y seguramente me fuera a eliminar En cuanto pudiera Chicos Hay que impedirse O sea como sea Vale, boca de dragón ahí Vamos Vale, aquí la tenemos Perfecto, chicos Vamos a ver Ah, no ha pasado por un milímetro Uf, al límite, chicos Al límite Al límite He querido apurar mucho Vale Victoria nuestra, chicos Victoria nuestra Ahí estamos, chicos Una buena partida, ¿vale? Ya sabéis que esto es como un simple Asosciende Territorios Pero 8 vs 8 Que no es nada del otro mundo, ¿vale? No es nada del otro mundo, chicos Pero bueno Ha estado bien Y bueno, gente Espero que veros en el directo, ¿vale? Ha sido esto algo raro, chicos Este modo de juego no me ha gustado Sinceramente Porque para eso juego Asosciende Territorios normalita Y ya está, chicos Pero creo que nos habíamos podido llevar El podio, a lo mejor En Kills Puede ser que nos llevemos el podio Pero bueno, chicos Ya sabéis Jugaremos el sábado Este sábado, chicos A las 6 de la tarde En España, ¿vale? No nos hemos llevado el podio ¿Cómo puede ser esto? Ojo Bueno Jugaremos a Garden Warfare 2 A Battle for Neighbor, chicos Y si da tiempo a algo más A Monash O alguna cosa así Dependiendo de cómo se vea la gente 43 Bajas en nada Wow Y yo 26 Increíble con el tío Bueno, chicos Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!